Valentía y coraje en Caballería del Imperio. Ustedes se han equivocado. Con Medea de Novara y Joaquín Pardavé. Es un enemigo del Imperio y como a tal debe tratarse. La grandiosa historia de los guerrilleros chinacos que se enfrentaron a la caballería imperial de los franceses en la ciudad de Puebla. Si no me amaras, no estarías aquí. Cine Nostalgia. Vuelve a vivir.